Esta mañana me levanté como de rayo, pensando que como de costumbre se me había hecho tarde. Sin embargo, despierto con la buena noticia de que había cambiado el horario, por lo cual me tomé mi tiempo tranquilo hacia el trabajo. Cuando de pronto llego y me doy cuenta de que no era así, llegaba una hora tarde. Bueno, así es. Desperté de mi sueño al recordar que vivimos en frontera. Y supuestamente esto sirve para aprovechar más la luz del sol y ahorrar más energía eléctrica. Pero díganme ustedes, ¿con este calor apagarían los aires acondicionados y abanicos? Lo cierto es que las cosas siguen igual para los mexicanos en general, lo que, no conforme con tres zonas horarias, ahora nos agregan una al ser frontera. En resumen, se me hace una tontería que ya llevemos 16 años con este cambio de horario y mi recibo de luz hasta la fecha sigue igual de caro. Y si me tiro a la maca, como algunos compañeros, la Comisión Federal me pone unos centavos de más. ¿O no? Me gustaría saber su opinión. Soy Ilicio Flores. Hasta la próxima.